Y vamos a compartir el power para poner las fechas de las pruebas. Para que quede al tío grabado en Zoom. Ya, acá tenemos. Entonces, sería, el calendario es así. Este lunes 7 vamos a tener la última clase en cuanto a contenido. ¿Ya? Luego la otra semana viene la pausa, ¿cierto? Van a tener pausa pedagógica porque viene la semana de septiembre. Así que vamos a descansar. Entonces, en el caso de que yo les dé acuso recibo, van a quedar todos en esta semana. Para la otra semana no molestarlos porque ustedes van a estar envisosados. ¿Ya? Entonces, última clase en cuanto a contenido. Hoy, luego viene la semana del 14 que es la pausa. Luego viene el lunes 21 que vamos a hacer la retroalimentación de la unidad. Vamos a cerrar la unidad, vamos a hacer una retroalimentación ya. Voy a ver si hacemos como un cuestionario de la unidad para que estén listos para la prueba. Y luego viene el lunes 28 la prueba de Yosimio. Ya que ahí estábamos hablando, Clarisa, que dice Yosimio de Sergio Gómez. Y estaba diciendo cierto el Alonso que decía que no la había encontrado. Y mire, le veí un pantallazo. Miren que estoy efectiva. Le veí un pantallazo a Webclass y ahí está Yosimio. ¿Se ve? Ahí está. Este Webclass, Yosimio, ya está en Webclass. Así que ahí está. Lo pinché, lo abrí y está cargado el libro. Entonces el lunes 28 tenemos el control de lectura. Y como ya estamos, ya se sabe que primero hago, se hace una retroalimentación del libro el 28. Entonces vamos a tener clases solo del libro y después yo les habilito la clase, les habilito la plataforma para que hagan la prueba. Y el 5 de octubre es la prueba de contenidos unidad 2, experiencias del amor y la naturaleza. Y ahí se cierra la unidad. ¿Ya? ¿Clarito la fecha? Perfecto. Y ese entonces va a quedar al tiro grabado en Zoom para que después lo vea. Y Clarice, usted me busca la clase anterior. ¿Profesora? Dígame, Álvaro. ¿Pero nosotros vamos a hacer una retroalimentación de la unidad antes? Sí, pues la retroalimentación va a quedar para el 21, a vuelta de la pausa de septiembre. Así que, ya, todos anotados, calendario son. Y hoy día vamos a trabajar entonces, en cuanto, como ya les dije, de contenido va a ser la última, y vamos a trabajar sobre las emociones en la poesía. Y para eso el objetivo de esta clase va a ser inferir las emociones que se comunican en un poema amoroso. Hoy día vamos a estar con poemas amorosos. Recuerden que hemos estado trabajando con poemas de amor y naturaleza. Y para eso vamos a ver, observar las siguientes imágenes. Y me van a decir, si ustedes a partir de estas imágenes, ¿qué emoción pueden inferir ustedes si se transmite en esta fotografía? Felicidad. 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 Ya, tenemos, ah, ya, miren, ahí es igual importante que trabajemos con distintos conceptos de emociones. Entonces, tenemos felicidad y hay alegría. Ya bien. Hay más, hay otras palabras. ¿Cuál era el título? Me pregunta la Cata. Era las emociones en la poesía. Ahí está, emociones en la poesía. Ese era el título. Ya. Seguimos, dice, ya, alegría, ¿cierto? ¿Qué más me dijeron? Amor. Amor, ya, sí. ¿En eso qué se están besando? Felicidad. Sí, felicidad. O sea, como felicidad. Bien, bien. ¿Y en la segunda esta? Tristeza. Como tristeza, o sea, como que se ve en un ambiente como, no sé. Pero es que él no se ve tan triste. Ella se ve como más triste. Sí, es como más contenta igual, no sé. Sí, está como... Es como agonizando. Está como agonizando. Ah, no, y mire, tiene unas flores. A lo mejor le pide un matrimonio y ella como que no está tan contenta. No sabe qué decir. Ay, profe, qué mala onda que le pide un matrimonio. En el metro. Como el metro. Dice, ¿Qué parte de las fotografías permite que hicieras esa emoción? ¿Cómo nos damos cuenta? Por las acciones. ¿Ya? Ya, entonces, usted dice las acciones. Aquí tenemos acciones de baile. Ya, pero por ejemplo, ellos que están bailando aquí al principio, ¿no se están contentos tanto? Por las caras, pues. Ya, entonces, por las emociones que representan como las caras o las acciones que están haciendo. ¿Ya? Ya, ya, entonces, ¿en cuánto nosotros podemos inferir entonces esta emoción a partir de las caras, ¿cierto? Los rostros, estas acciones que realizan. Suponemos que si están bailando están felices y ellos se están despidiendo o se están besando. Pero, por ejemplo, esas que se están besando se pueden estar despidiendo. ¿No pueden? A lo mejor no están tan felices. Hay una mezcla de emoción. Ya, pero ese es el objetivo en sí. Como ya estábamos viendo de la clase, siempre va a ser inferir. ¿Ya? Que en realidad no tenemos toda la historia aquí completa. No sabemos qué está pasando, pero sí podemos inferir. Podemos pensar qué está sucediendo. Nos podemos dar cuenta con pistas. Y eso es lo que hemos estado trabajando en la unidad. Que existen pistas, ¿cierto? Que están por debajo y que las podemos inferir. ¿Ya? Que no son explícitas. ¿Ya? Pero sí las podemos inferir. Y para eso, me van a decir, ¿qué es para ustedes una emoción? Un sentimiento. ¿Ya? Un sentimiento. Y ahí, por ejemplo, aquí yo les digo que, según la Real Academia Española, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Entonces dice que siempre entonces una emoción va a ser esta alteración del ánimo. ¿Ya? Y de repente, ah, me pongo muy feliz. ¿Cierto? Y esto, por eso es intenso. Y es, cambio de mi estado de ánimo, a lo mejor que estoy feliz y puedo enojarme de repente. Entonces, es... La bipolaridad. ¿Perdón? La bipolaridad. Ah, ya, pero es muy extremo. Ya, pero puedo estar de la nada y podemos estar normal y en una conversación y a ustedes algo les da risa y podemos cambiar este ánimo. ¿Ya? Y por eso dicen que igual es bipolar. Pero no, bipolar, pues eso es como un trastorno, Clarice. Pero todos podemos tener... Sí, pues bipolaridad es un trastorno. Y todos podemos igual a partir de que ahora, por ejemplo, estamos conversando y la profe dice un chiste que es súper chistosa y usted se ríe. Y podemos cambiar esta alteración del... Y no significa que somos bipolar. Ya. Dice... Sigamos. Y aquí tenemos una tabla, ya, que dice qué emoción del cuadro podemos asociar a cada una de las expresiones de la mujer. Y entonces aquí tenemos una tabla de emociones que dice, por ejemplo, de la ira podemos desprender varias, varios, varios, varios sentimientos. Y aquí tenemos, por ejemplo, de la tristeza también tenemos una lista de emociones. Del miedo tenemos otra lista y de la alegría otra. Entonces, por ejemplo, en este primer rostro... ¿Tisteza? ¿Usted dice tristeza? Sí. Está como seria. Está como seria, ¿verdad? Ya, visita... No sé, quizás está enojada. Ya, sí. Pero, por ejemplo, acá tenemos... ¿Se asociará más esa cara a la ira, a la tristeza o al miedo? A la tristeza. Ya, y de la tristeza tenemos aquí distintas emociones, porque triste, triste tampoco está. Entonces, por ejemplo... ¿Eso está como con desaliento? ¡Melancolía! También tiene cara de melancólica, de desaliento, ¿cierto? Sí. Desesperado tampoco se ve. Pena, no se ve con cara de pena. Ya, la segunda es más fácil esta, la segunda cara. ¡Alegría! ¡Alegría, ¿cierto? Y de esta cara... ¡Está más feliz! ¡Eso, de alegría! Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿será que siente satis... ¿Cierto? Dijeron felicidad. ¡Placer! No, ¿tiene cara de plaza? ¡Chocolate! No, no está disfrutando nada. Ya, ve, entonces no. ¿Y tiene cara de euforia? No, no está como crezó a lo feliz. No creo que es eso. ¿Cierto? Entonces, para que cuando nosotros... ¡Eso, bien! Entonces, por ejemplo, acá tenemos... La idea es que después cuando veamos otros poemas... Ustedes también utilicen esta tabla... Ya, para que no se lo utilicemos la palabra tristeza o miedo. Porque existen otras emociones que se desprenden, por ejemplo, del miedo. Ahí, por ejemplo, dice... ¡Pánico! Por ejemplo, la cara de pánico podría ser la última, ¿cierto? O sea, que sale con la boca abierta. Ahí, no. Ahí tiene miedo. Claro, pues ahí tiene cierta cara de miedo. Está como... Parece que si estuviera gritando. Claro. De gritos, de... Pero de terror tampoco. Entonces, esa es la idea. Que vamos cambiando, vamos trabajando con esa tabla. ¿Profe? Dígame. ¿Y todas esas palabras son sinónimos de, por ejemplo, el miedo? Claro, como que pertenecen a la misma palabra, al mismo campo semántico, pero que no siempre podríamos trabajar en torno a la sinonimia, ¿ya? Porque tampoco son equiparables a, por ejemplo, la tristeza, autocompasión. No son equiparables, no son lo mismo. Para que son sinónimos. Pero sí se desprenden del mismo campo semántico, ya que sería tristeza y empiezan otras palabras. Para trabajar con la sinonimia, pues. Ya. Entonces, en esta clase, como ya habíamos dicho, vamos a trabajar en inferir las emociones expresadas en un poema amoroso. Y por eso, a partir de estas inferencias, de estas emociones, vamos a establecer una conclusión a partir de estas pistas. Porque hemos estado, ¿cierto? Siempre trabajando en marcar las pistas, qué se dice o no se dice, y así poder sacar estas conclusiones. Por eso, primero, siempre hay que dar cuenta y reconocer quién es el hablante lírico y cuál es el objeto lírico, ¿cierto? El hablante lírico. ¿Cuál sería el hablante lírico en un poema? ¿Quién es el hablante lírico? ¿Como la voz? ¿Cierto? La voz poética. ¿Quién está hablando? ¿El hablante lírico? ¿El que expresa sentimientos? Sí, expresa sentimientos, pero es que, como dice Clarisa, bien, pero ¿quién es esta persona que está hablando? Simplemente, porque a veces, por ejemplo, eso es lo que decíamos, que no, había que equivocarse, porque siempre está el poeta o la poetisa que escribe el poema, pero adentro de este poema puede ser la voz, el hablante puede ser un animal, puede ser un objeto, o puede ser de sexo masculino o femenino, o a veces no sale si es hombre o mujer. No hay pistas que me otorguen para saber si es hombre o mujer. Y luego, tenemos que siempre dar cuenta y reconocer el objeto lírico. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, a identificar qué era el objeto lírico, o sea, de qué se habla. ¿De qué se habla? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Ya? Por eso dice de quién o qué se habla en el poema. Y para esto, el paso a paso, después de reconocer quién es el hablante y el objeto, luego ustedes tienen que buscar marcadores de sentimientos, creencias o actitudes, y marcarlos en el texto. Por eso es importante que ustedes, primero, las palabras o frases que digan lo que sienten el hablante hacia el objeto lírico, marcar esas palabras, reconocer. Luego, marcadores que indiquen lo que se hace o se siente del hablante. C, reconocer a cuál de los cinco sentidos se apela en la expresión enmarcada. Ya, justo, tacto, visual, ¿cierto? Identificar eso. Y luego encontrar repeticiones de palabras o frases o sonidos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, He amado hasta llorar, hasta morirme, amé hasta odiar, amé hasta la locura, pero yo espero algún amor natural, capaz de renovarme y revivirme. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos marcadas las emociones de llorar, odiar. Yo espero renovarme y revivirme. Entonces, la idea es que ustedes también vamos a trabajar en eso. Yo primero doy el ejemplo, ¿cierto? Y después ustedes hacen su práctica individual. Y tres, finalmente, inferir las emociones del hablante hacia el objeto lírico. Sintetizar en una idea o palabra las pistas encontradas respecto a lo que se siente o cree el hablante sobre el objeto del pueblo. Entonces, finalmente, la tres, inferir, hacer la conclusión. Esto es establecer cuáles son las emociones que se transmiten. Y para eso vamos a trabajar con este poema. Que se llama Date a volar, de Alfonsina Storny. Ya, que dice, para aprender a inferir emociones, en un poema amoroso, vamos a leer el poema. Y dice... Anda, date a volar, hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas. Y el néctar fino colma las carolas. Mañana el alma tuya estará viejo. Anda, suelta, a volar, hazte paloma. Recorre el bosco y pecotea granos. Come y migajas en distintas manos. La pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar. Sé golondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Muere de sed. No he de oprimirte tanto. Anda, camina por el mundo. Sabe. Dispuesta sobre el mar está tu nave. Date a volar hacia el mejor encanto. Corre, camina. Corre, camina más. Es poco aquello. Aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela. Gústalo todo porque todo es bello. Echa a volar. Mi amor no te detiene. Cómo te entiendo. Bien, cómo te entiendo. Llore mi vida. El corazón se apene. Date a volar, amor. Yo te comprendo. Callada el alma. El corazón partido. Suelto tus alas. Ve, pero te espero. ¿Cómo traerás el corazón viajero? ¿Tendré piedad de un corazón vencido? ¿Para qué tanta sed bebiendo cures? Hay numerosas sendas para ti. Pero se hace la noche. No te apures. Todas traen a mí. Entonces, a partir de esta lectura. ¿Cierto? La pregunta que nosotros nos vamos a hacer va a ser. ¿Cuáles son las emociones de él o la hablante que se pueden inserir en el poema? Entonces, primero vamos a identificar, ¿cierto? ¿Quién habla en el poema? ¿Y a quién le habla? Entonces, ahí voy a marcar, ¿cierto? ¿Cuáles son mis marcas textuales, cierto? Para identificar quién habla en el poema y a quién le habla. Entonces dice, anda, date a volar. Mañana el alma tuya estará vieja. Entonces, por ejemplo, ¿a quién o qué le habla? Suelta, volarás, te, oprimir, te, date, corre, corre, camina, cierre. ¿Por qué? Dígame. Yo creo que le habla como a una persona como que él quería mucho, pero creo que tenía como que soltarla. Sí, pero, por ejemplo, ¿podemos identificar quién está hablando primero? ¿Quién habla? ¿Esta persona que está hablando podemos identificar si es mujer o hombre? No, 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 ¿cierto? No hay como ninguna marca textual que me identifique y me diga si esta persona que está hablando es de género masculino o femenino. Ahora, ¿se entiende, cierto, según las marcas de que es una persona? Porque dice, mueres de sed, no he de oprimirte tanto. ¿Ya? Porque dice que aquí, como que le está diciendo a otra persona, ¿cierto? Que sea libre. Date a volar. Y hace estas comparaciones, dice, hazte una abeja. La compara, ¿cierto? Con una abeja. Después le dice, hazte paloma. Ya después la compara con una paloma. Date a volar, sé golondrina. Y todas estas, ¿cierto? Con todas las comparaciones que la hace son con animales o insectos que son libres, que vuelan. ¿Cierto? Échate a volar. Y cuando nosotros le decimos volar, ¿cierto? Que es como, es para que sea libre, ¿cierto? Ahora, entonces sabemos que una persona... Para que salga. Para que salga, ¿cierto? Entonces sabemos que es una persona, que no sabemos si es de género masculino o femenino, pero sí que tiene un amor hasta esta otra persona, por eso le dice que sea libre. Ahora, también trabajamos nosotros, recuerden que cuando hablamos de los tipos de amor, no siempre tiene que ser un amor en torno a lo amoroso, ¿cierto? En torno a lo... A de pareja, ¿ya? Puede ser un amor... Puede ser a una persona, como de la familia, a un amigo, a un... Exacto. Porque tampoco... Aquí tampoco tenemos una marca que sea... Que diga que si es su hermana... Como un amor de pareja, ni nada. Claro. No explica como de qué... No explica. Pero sí dice que yo no... Como que yo no voy a oprimirte. Yo te voy a dejar que lo hagas. Hazlo, hazlo. ¿Ya? Y claro, y ahí siempre es cierto que sabemos que una persona que... Pero mire, por ejemplo, aquí dice, date a volar, amor, yo te comprendo. Pero igual independiente de nuevo, sabemos que este amor yo te comprendo es de... No sabemos si uno puede decir amor a un hijo o un amor a... A un amigo, por ejemplo. A una pareja también. A una pareja, ¿cierto? O sea, entonces ya identificamos, ¿cierto? Quien habla, que dijimos que era... Puede ser alguien de género masculino o femenino, pero si uno es una persona. Y a quien se le habla, ¿cierto? Que es a esta otra persona que se quiere. Ahora, esta marca podríamos decir que es de género femenino porque dice mañana el alma tuya estará vieja. Porque si fuera hombre podríamos decir que estará viejo. Entonces ahí podemos decir que este a quien se le habla es femenino. Le es a una mujer. Exacto. O una niña también podría ser. O una niña. Dos. Dice que hay que buscar ciertos marcadores de sentimientos, creencias o actitudes y marcarlos en el texto. Entonces primero la A, vamos a palabras o frases que digan lo que siente el hablante hacia este objeto del pueblo. Y nuestro objeto es esta mujer, ¿cierto? O niña. Y ahí las vamos a marcar. Entonces dice, mi amor, no te detiene. ¿Cómo te entiendo? Bien, ¿cómo te entiendo? Date a valor, amor, yo te comprendo. ¿Cierto? Entonces ahí las palabras o frases que digan lo que siente el hablante, ¿cierto? Está, la ama a esta persona. Y por eso la comprende, ¿cierto? La ama, la entiende. Y ahí tenemos estas marcas. Luego tenemos que identificar lo que hace o siente el hablante. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué siente el hablante? Y aquí dice, no he de oprimirte tanto. Ya, por ejemplo, acá tenemos que esa es una marca bien completa, que se nota bastante, ¿cierto? Es bien explícita. Después, por ejemplo, acá dice, lloré mi vida, el corazón se apena. Se siente, siente que le va a doler que esta persona sea libre. Pero igual quiere que vuele, igual quiere que sea libre. Dice, callada el alma, el corazón partido, suelto tus alas, te dejo libre igual. No quiero oprimirte, quiero que seas libre. Pero te espero, yo te voy a esperar. ¿Cómo traeré el corazón viajero? Tendré piedad. Todas traen a mí. ¿Ya? Entonces, creo que se puede, o sea, este poema se puede referir de muchos temas diversos. Puede ser como de una hija que se quiere ir a estudiar a otro lugar muy lejos, se quiere caminar de país para ir a otra cosa. Puede ser de una pareja. Bien, bien, sí. Podemos llevarlo a distintos contextos. Es como que quiere, como digamos, que quiere que la persona sea feliz, aunque le duela mucho su partida, y quiere dejar claro que la va a estar esperando, pero quiere que sea libre. Eso, perfecto. Eso es. Muy bien. Y por eso es la importancia de que cuando leemos ciertos estos poemas, tenemos que dar cuenta y ir identificando estas pistas, ir marcándolas para comprenderlas. Después tengo C. Reconocer a cuál de los cinco sentidos se apelan las expresiones marcadas. ¿Cuáles serán estos sentidos que se apelan? ¿Se apelará al gusto? ¿Al tacto? ¿A qué? Aquí tenemos, por ejemplo, el gusto dice comer, ¿cierto? Que eso tiene que ver con el gusto. El gusto, por ejemplo, mueres de sed, sabe, de gusto también, que tu mano anhela. Y aquí tenemos el sentido que apela, ¿cierto? Al tacto, después al gustar y bebiendo. ¿Ven? Ahí también se apela, ¿cierto? A los sentidos para que ustedes también se hagan como una imagen mental. Sientan también lo que está diciendo este hablante lírico, porque este poema está transmitiendo mucho. Y luego dice encontrar repeticiones de palabras o frases o sonidos. Y ahí, ¿cierto? Tenemos bastantes que dice anda a volar, lo repite constantemente, que vaya, ¿cierto? Que camine, que corra, que vuele, ¿cierto? Eso es lo que más marca el texto. Y luego, finalmente, ¿cierto? Que después que identificamos todas estas pistas, ¿cierto? Es inferir la emoción del hablante hacia el objeto lírico. Sintetizar en una idea la palabra, las pistas encontradas, ¿cierto? Y ahí... Ay, perdón. Tenemos acá. El hablante del poema siente amor. Devoción y comprensión por el objeto del poema, ¿cierto? A esta persona que le está escribiendo. Es decir, su amado o amada. Y habíamos hablado, ¿cierto? Y habíamos mencionado que este amado o amada podía ser una hija, una amiga también puede ser, o puede ser una amada. Dígame. Pero se sabe que es como una persona femenina. Sí. Solamente porque tenemos esta pista que dice mañana el alma tuya estará vieja. Solo por esa pista. Pero el texto no te da como inferir de quién podría ser de qué está hablando, porque podría ser el novio o una novia o un familiar. Sí, eso es lo único que no sabemos. Pero sí podemos entender que esta siente amor, siente devoción y siente comprensión. ¿Cierto? ¿Por qué siente comprensión? Porque dice, claro, te comprendo. Pero A, B, ella sabe que tiene que ir, sabe que esta persona tiene que volar, que tiene que ser libre. Por eso la comprende y la ama. Y ahora, entonces, ahora lo que ustedes van a hacer, para su práctica independiente, van a leer este que se llama Si me quieres, quiere me entera. Y este es de Dulce María Loñas. Y dice, si me quieres, quiere me entera. Entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente sabemos que el hablante lírico es femenino. ¿Cierto? Porque dice, si me quieres, quiere me entera. Ahí tenemos la pista inmediatamente. Sabemos que es femenino. Y Isadora tiene el micrófono abierto. Y luego dice, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiere me negra, blanca y gris y verde y rubia. Quiere me día, quiere me noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiere me toda o no me quieras. Ah, bonito, ¿no? Entonces, ustedes van a leer, ¿cierto? Después en su casa, el poema nuevamente. Y van a utilizar de nuevo, usar su estrategia, ¿cierto? De inferencia de emociones, ¿cierto? Tratar de utilizar, ¿cierto? Lo mismo que trabajé yo. Subrayar las marcas textuales sobre los sentimientos del hablante. Las palabras clave. Identificar quién es el hablante. A quién le está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál será el objeto? Subrayar las herramientas poéticas que ayudan a interpretar estas emociones. Encontrar, por ejemplo, figuras literarias acá. Habíamos trabajado, ¿cierto? Con figuras literarias, que era la comparación, el oxymorón, la hipérbole, ¿cierto? Ver si hay alguna presente. Y responder las siguientes preguntas. ¿A quién se dirige el hablante lírico del poema? ¿A quién le está hablando? ¿Qué emoción identificas en el verso, si me quieres? ¿Puede ser como una pareja? Yo creo que es como más en el ámbito como de pareja este poema. Se denota más en el ámbito de pareja, pero no hay que olvidar que a veces también, a veces, las familias igual restringen. Sí, eso es lo que me iba a decir. Sí, pues igual también puede evocarse a la familia. Y dice, ¿qué emoción identifica en el hablante, en el último verso, cuando dice, ¿quiereme toda o no me quieras? Entonces, ¿qué emoción te irá ahí? Yo creo que lo que querés decir es que la acepten completamente como es ella. ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Me gusta? ¿Me está desafiando? La quieran, tal como es. La Clarice igual dice que es como un desafío. Igual sí podría ser porque tenemos el chinga exclamativo, tenemos la exclamación aquí. Es como si estuviera como gritando igual. ¿Y dice que no está? Dígame, Álvaro. ¿Pero cuál sería el objeto lírico? Bueno, ya pues, sí, no lo vamos a hablar ahora porque estaría. Por eso la idea es que usted en la práctica independiente se identifique. Vamos marcando. Lo mismo que hicimos anteriormente, márquenlos. Para que identifiquemos cuál es el objeto. ¿A quién le está hablando? ¿Qué se habla del hablante lírico? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué busca el hablante lírico al mencionar diferentes colores dentro del poema? ¿Qué querrá decir cuando dice, créeme, negra, blanca, gris, verde, rubia? Yo creo que se refiere como a los colores de la piel y todas esas cosas. Que la quiera de todas formas, como sea ella. Aunque ella cambie, la quiera igual. Claro, también es la diversidad. ¿O es una metáfora a lo mejor los colores? No sé. Ya, y como actividad de cierre y último, van a decir, vamos a leer el último. Y en este sí vamos a trabajar que dice, oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco. Me duele estar tan lejos. No es fácil que no estés aquí. Y aún así, puedes hacer lo que quieras de mí. Y aquí tenemos unas imágenes, ¿cierto? ¿Es una canción? Sí. Entonces, dice, según estas imágenes poéticas, estas que están aquí. Ah, ya, primero vamos a hacer este. La última pregunta dice, ¿con qué poema te identificas más? Vamos a hacer esta. Y tengo este, que les va a salir una agotación. Entonces esto va a ser un poco más entre de mí. Ya, ¿con cuál podemos identificar más? ¿Con el anterior que leímos, el de acá? ¿El de Si me quieres, quiere, me entera? ¿O con este fragmento de esta canción? Yo con el Si me quieres. Y aquí dice, tengo cuatro personas que han votado. Solo cinco. ¿Cinco de cuántos somos? ¿Treinta y uno? ¿Siete? ¿Ocho? Yo ya voté hace rato. Sí. Sí. ¿A la Sofía dice que no le sale para votar? Ay, no sé por qué no le sale, porque yo abro la votación para todos. Esto es como la prueba. De todos los que hay, tampoco me responden ni eso. Y a ver, dice, hay 23 personas votar. Vamos a finalizar la votación para que la vean. Dice que... Ya, entonces, de aquí, 16 personas dijeron que les gustó más el poema, ¿cierto? Y dice, Si me quieres, quiere, me entera, versus ocho personas que les gustó más el fragmento. Eso, bien. Entonces, ¿por qué a los que les gustó más el Si me quieres, quiere, me toda? ¿Por qué les gustó más ese? Expresaba más sentimiento. Ya. O sea, yo siento que me... Porque, como que siento que igual bien como razón ella, porque, o sea, yo creo que muchas mujeres pasan como por eso, porque casi siempre como que, o las cambian, o cosas así, o no les gusta, como simplemente son. Entonces, yo prefiero el otro. El de Si me quieres, quiere, me entera. Bien. O sea, eso pienso yo, no sé. Bien, bien, pero no me gusta. Excelente, Isadora. ¿Y los que votaron por el fragmento este? ¿Por qué les gustó más el fragmento a las ocho personas que votaron? ¿Por qué es FOMI? Nada, pues clarísimo. A ver, aquí tengo alguien que responde en el chat. Porque puede recordar a alguien, me dice la carta. Ya, bien. Me identificaba. Angon también lo identificaba más. Ya, porque igual usted hace referencia, ¿cierto? Que alguien que está... Igual, cuando alguien... Podría ser como... Como también podría ser como una persona que falleció igual. ¿Sí? ¿Quién? Que siente que todavía como que está ahí y que siempre va a ser como una parte de eso. ¿Sí? Como de ella. Claro, lo podemos llevar a ese caso de que, por ejemplo, alguien que simplemente... No siempre tiene que ser con algo amoroso. Eso es lo que estamos dando cuenta igual antes de la unidad. Y, por ejemplo, esto también lo podemos llevar a algo de que una persona que queremos ya no está. Entonces, cuando esta persona estaba con nosotros, sentíamos que florecíamos, que estábamos felices. Ya, muy bien. Entonces, la otra... Cada vez que yo veo, o te pienso... O sea, quizás la puede ver en una foto, o puede pensar como en los momentos que tenía con esa persona. Bien, sí. Muy bien. Entonces, ahora... Que estamos en la hora. Vamos a... Ustedes van a quedar, entonces, pendientes con cuál crees que es el significado que quieren transmitir y el porqué. ¿Ya? A través de las imágenes y este fragmento de esta canción. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Hasta el viernes se pueden entregar estas tareas, ¿cierto? ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el viernes. Para que los demás se pongan al día. ¿Y el PowerPoint? Está arriba ya. Ya. Y ahora yo terminando subo las clases a YouTube. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? No. Ya, todo bien. Bien, entonces, hasta aquí tenemos las tareas y con esto vamos con el punto para la evaluación. ¿Alguna otra duda, consulta? Ja, cuá indoor. ¡Alguna otra duda, consulta!